Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores de Abismolive dependiendo la hora en la que nos estén sintonizando Como pudieron ver la semana pasada tuvimos un gran invitado, un excelente amigo, un gran comunicólogo y entrevistador Luis Fer Silva quien estuvo precisamente aquí sentado haciendo lo que mejor sabe hacer que es comunicar Estuvo con nosotros compartiendo un poco de su conocimiento, estuvo realizando una entrevista Sin embargo, el día de hoy estamos de nuevo en Abismolive porque tenemos un nuevo programa, una nueva entrevista y un nuevo invitado Así que con ustedes me complace el presentarles a Charlex Soto Adelante, adelante hermanito, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias por invitarme Muy bien, gracias a ti por estar con nosotros Pues antes que nada me gustaría saber, ¿Charlex o Charlex Soto? Porque siempre he tenido esa duda, nunca he sabido cómo decirte, ¿Charlex Soto o Charlex Soto? Pues me puede llamar Charlex, el proyecto se llama Charlex Soto Charlex, Charlex Soto Charlex Soto, muy bien, muy bien Soy Charlex Muy bien, muy bien, pues me gustaría saber, así para empezar a secas, me gustaría saber quién es Charlex Soto Más allá de la música, sabemos que haces música, por eso estás aquí con nosotros Sin embargo, quisiera saber quién es Charlex Soto Charlex Soto es un proyecto musical Ok Este, que se dedica a hacer hip hop Soy productor de diferentes géneros, electrónica, reggaetón, rap Ok En especial rap, es Charlex Soto Ok, pues entre aquí la plática previa que tuvimos a la hora de llegar, igual en la información que nos hiciste a favor de mandar Me llamó la atención que nos comentabas que empezaste en esto de la música electrónica Empezaste como DJ haciendo música electrónica, eso no lo sabía de ti y la verdad me sorprendió ¿Qué nos puedes contar sobre? Sí, pues empecé haciendo música electrónica fue como que lo que me impulsó a dedicarme a esto de la música, lo que me metió al mundo de la música O sea, fue tu primer acercamiento Ajá, con los DJs de antes, del 2012, 2013, yo dije no mames, iba a los conciertos y decía yo quiero estar ahí arriba Claro, claro Eso fue lo que me motivó a ser músico Ok, bueno, pero así fue tu primer acercamiento musical, pero ¿cómo tomar la decisión de hacerlo? O sea, también hiciste música electrónica Sí, sí, claro, o sea, iba a los conciertos y me gustaba ver al DJ como la gente lo vacionaba Y yo decía yo tengo que estar ahí arriba, o sea, quiero ese aplauso de la gente Esa adrenalina, entonces te gusta sentirte arropado por el público Sí, sí, sí Muy bien, ¿y cómo dar ese salto? O sea, tú estabas haciendo música electrónica, estabas tocando ya en eventos ¿Cómo dar el salto a la cultura hip hop? ¿Cómo fue tu acercamiento? Ok, pues estuvo cagado porque, pues te cuento desde el principio Yo empecé con un, me inspiró un DJ mexicano que se llama The Horror Ok Entonces dije, no mami, tengo que hacer música electrónica, me metí a YouTube a estudiar cómo hacer beats, cómo mezclar Entonces, la vida me fue llevando a tocar en antros, empecé en una tornamesa que me compré Entonces me conecté tocando en antros de la Ciudad de México, en Rhodesia, en Yanis Toqué en Santa Fe, en uno que se llamaba, ay no me acuerdo cómo se llamaba, desapareció Toqué en Victoria, en Bambata, llegué a tocar Ok, el legendario Bambata Ajá, ahí toqué Ok, ok Ahí era como más hip hop, ¿sabes? Sí, sí, sí Hace algunos añitos de eso, ¿no? Entonces un compa, güey, un compa que se dedica a hacer new disco como Funky Este, lo invitaron a tocar a Oaxaca, güey Ok A Oaxaca Este, un festival, entonces me invitó y a que yo tocara ahí también Y en ese festival estaba, pues un rapero de renombre ahorita, el Muelas Muelas de Gallo El Muelas de Gallo, el Muelas de Gang Entonces tuve la oportunidad de hablar con él en ese viaje, güey Y le puse mi música, yo ya hacía beats, o sea, me puse a hacer beats de rap Entonces este güey, el Muelas, me conectó a uno de sus chavos para que yo le produjera sus beats Ok Entonces ahí empezó como mi, a hacer beats para ese güey Hacer tus pininos, ¿no? Ajá Ok, pero empezaste, pues, siendo como contratado, ¿no? Pero, ¿cómo meterte? ¿Qué te atrapó de la cultura rap, de la cultura hip hop? ¿Lo ves? O sea, ¿cómo ves el hip hop? Bueno, o sea, siempre he sido amante del rap Claro De, siempre, de morrito me gustó escribir Este, inventar mis propias letras Yo escuchaba siempre al Cártel de Santa Ok Y me mamaba, güey, me mamaba el flow que tenían esos güeyes Pero, te digo, cuando conocí al Muelas fue cuando dije, no mames, o sea Cuando me dio la oportunidad de producir otro güey Ahí empezó mi amor, güey, por el rap, güey Otra vez, este, una canción en específico de Cártel de Santa, la de Vato Sencillo Ok Me inspiré en hacer mi primer beat con esa rola, güey ¿La sampleaste? No, 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 no Escuché la rola y dije, no mames, tengo que hacer un beat similar, güey O sea, no sample nada, güey Te sirvió inspiración Ajá, me sirvió inspiración Y de ahí empezó, güey, mi camino en el hip hop Me gustó, güey, me mamó, güey Luego me di cuenta que yo necesitaba subirme a rapear, güey No solo, no me llenaba hacer beats, güey Ok Entonces el Muelas nos empezó a invitar a sus tocadas, güey, a abrirle Ok Le abrimos varias veces en La Cosa Nostra Es un bar que está en la, en la Doctores Sí, sí En Coacalco fuimos a dos, tres bares En Ecatepec también le abrí a Tino El Pingüino, güey Este, con este compa, El Maluco Se llama El Maluco, no sé qué es él Pero así empezó mi camino en el hip hop, carnal Ok, entonces tú entraste al rap, pero mediante la producción, ¿no? Sí Y luego me comentas que algo, algo te hacía falta O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que tomaste tu, tu pluma Y dijiste voy a escribir, yo también tengo algo que contar Ajá ¿Qué te llevó, qué te llevó a hacer hip hop? Pero ya siendo tú el protagonista, estando tú delante de un micro Pues la, o sea, la realidad, la, la banda le aplaude al rapero No tanto al beat maker, güey, y yo No, yo, 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 yo quería sentir ese aplauso de la gente O sea, que estuvieran cantando mis rolas Yo veía al muelas como cantaban sus rolas Yo decía, no mames, güey Quiero que canten mis rolas Estar en el escenario, estar en la tarima, ¿no? Sí, güey, sí, sí Conviviendo con ellos Ah, exacto, güey Ok, y ahorita que me, que me, que me cuentas Has tenido como ya bastante camino recorrido Hay algún evento que, que tú recuerdes Que, que has dicho, este fue mi momento Este fue mi evento Que, que hayas sentido eso, ese reconocimiento que, que estabas buscando O ese aplauso del público Sí, Simón Una rola que hice igual con el maluco Este, le fuimos a abrir al, al muelas de gallo Ahí en Cuautitlán, Iscali Ok Entonces, justamente éramos los artistas antes del muelas, güey Y... ¿Open mic? No, no, no No era open mic, era, era line up, güey Ok Entonces, este, habían varios raperos antes Pero, güey, antes de muelas ya había, o sea Fuimos los, los que iban a tocar antes de muelas Esto ya estaba repleto de gente, güey Nos cantamos una rola que hicimos este güey y yo Y la banda le latió, güey O sea, le latió Yo dije, no mames, güey, o sea Ok Puta madre, güey, necesito esto, güey Y, bueno, o sea, a mí aquí lo que, lo que me llama la atención O lo que me pregunto es que Si ya ibas como en un camino recorrido Y te está yendo bien ¿En qué momento, o sea, decides independizarte? Porque por lo que entiendo, eras como parte de este grupo de trabajo, ¿no? Sí, sí ¿En qué momento? ¿Y por qué tomas la decisión de, de trabajar por tu lado? O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué, qué es lo que pasó por ahí? Pues yo estaba con este chavo, el maluco, güey Entonces, este... La gente, el maluco era el chavo del, del Muelas O sea, yo era el invitado O sea, ¿sabes? No era tanto como... O sea, el Muelas invitaba a maluco, güey Ok Y yo iba con maluco O sea, no, o sea, no era charle, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí Él va con maluco Ok Dije, no mames Entonces, este... Yo quería algo más con mi proyecto, güey Y él, pues... Pues tuve que separarme, güey Porque el maluco tenía otros planes en su carrera, güey Yo tenía otros planes para mí, güey Entonces ya no coincidimos y tuvimos que... Pues tuve que separarme Y empezar a hacer mi propia música, yo individual Obviamente, el separarme de maluco Obviamente corté lazos con el Muelas Porque ya no me... O sea, él era amigo de Muelas Sí, claro O sea, fue empezar de cero Es lo que me dio la atención O sea, cómo tomar la decisión Debió haber sido algo difícil, ¿no? Pues sí O sea, no fue tan difícil, güey Porque... Sabía que irme solo me iba a ir mejor O sea, yo iba a ser yo, güey, protagonista Sí, te ibas a poder tomar las decisiones Sí, exacto De tu trabajo Exacto Hacia dónde querías encaminarlo Exactamente Y hacia dónde quieres encaminarlo Esa es muy buena pregunta Tú ahorita que estás tocando el tema ¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu música? ¿Buscas algún mensaje? ¿Buscas llegar a algún nicho? ¿Buscas algún sector? ¿Hacia dónde buscas dirigir tu música? Pues yo quiero llegar a toda la gente, hermano A toda la gente Ajá, quiero... O sea, no me cierro al... Al mundo del hip-hop underground O sea, me gusta lo mainstream, tío Yo empecé con electrónica, güey Y... Yo le voy a la tirada de... De que toda la gente... Que mis rolas las pongan en un antro, güey, ¿sabes? Que todos lo escuchen Que todos lo escuchen O sea, no me importa si solo el barrio le escucha, güey Quiero que todo el mundo le escuche, güey Es lo que estoy intentando hacer, güey Es complicado, ¿no? Está cabrón Buscar... Está cabrón, güey O sea, tal vez a los que hemos estado como trabajando Dentro de la escena underground Pues ya sabemos a quién, ¿no? Pero... Ajá De pronto dejar eso y enfrentarte a un mundo musical Porque ya es toda una industria, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué errores? ¿Qué fracasos? ¿Qué aciertos has tenido? ¿Cómo te va en este camino? De adentrarte ya en una industria musical Siendo tú un artista independiente Pues está cabrón, güey La neta, sí Hay que perrearle muy cabrón, güey Porque... Porque así de la... De la noche a la mañana no sale, güey Y aparte... En el mundo del hip-hop, güey Así, súper underground Veo que hay que ser súper barrio Súper calle, güey Ajá Yo la neta, o sea, no soy tan calle, güey O sea, no soy de una familia adinerada Pero tampoco soy de una familia marginada, güey Así de que he tenido que robar, güey No he estado en la cárcel, güey Este, entonces siento que si me quiero aferrar Solo a pegar en... Así como, no sé, puro underground, güey Pues no es tan real Claro Entonces yo... Yo soy más que eso, güey Sé hacer de toda la música, güey Ajá Entonces, eh... Pues sí, güey Sí, claro, digo Al final de cuentas El rap lo que busque es eso, ¿no? Hablar un poco de tus experiencias De tu vivir, de tu sentir Sí Y si no estás pasando por ciertas cosas Pues como por qué hablar de ellos Exactamente, exactamente He escuchado muchos raperos que Por aparentar inventan letras, güey ¿Conozco a dos, tres? Sí, yo también conozco a dos, tres Tú, güey, a dos, tres Dos, tres, cuatro ¿A cinco? Cinco, seis, tal Tal vez, sí Creo que sí Hasta el séptimo llega a entrar, güey No, hasta el diez, yo creo Sí, sí Pero sí, carlan Entonces yo dije O sea, al principio, güey Sí dije, no, quiero puro rap, güey Quiero ser bien malandro, güey Pero, güey, la neta Pues no No soy yo, güey Claro, claro Aunque sí sé rapear Sé hacer beats, güey Pues, también le he tenido que perrear Para sobrevivir, güey Pero, pues no tan cabrón, güey No No soy un Un malandro, hermano ¿Y cómo tomar tu ¿Cómo tomar la decisión de montar tu propio sello? Tu propio sello discográfico Porque creo que tienes, ¿no? Ya tu propio sello Tu propia izquierda Tu propio estudio Sí, hermano, ¿te ha sido? Sí, claro Sí, pero bueno Los que nos están viendo Tal vez lo ignoren Sí, yo tuve la idea, güey O sea, como De forma empresarial, carnal O sea, me puse a investigar Cómo hacer varo con la música Que no lo he logrado todavía Este Pronto, pronto Pues no está chido firmar, güey Con alguien, güey Porque te va a robar tus ideas Te va a robar tu Pues te va a robar tu tiempo Desde todos modos Gastar tu energía Para ser rico a otro Pues mejor gasto esa energía Para hacerme rico a mí, güey Claro Entonces, güey A huevo A lo que vamos Pues mi jefe me lo enseñó siempre Mi papá Entonces, él fue el que me dijo Güey, pues entonces ¿Por qué no? No busques firmar con alguien, güey ¿Por qué no? Tú sabes producir Sabes hacer beats ¿Por qué no? Mejor tú le produces a la banda Dice, no, pues a huevo Pues sí, güey Entonces, pues monté mi sello Se llama Vinny Records Vinny, saludos a la banda de Vinny Hemos andado por allá Sí, ahí tenemos dos, tres rolas contigo Muy buenas Muy buenas Muy, muy verga este güey Bueno, supongo que has trabajado Con diferentes artistas Sí Bueno, antes de Vinny, güey Estuve en Se me pasó contarte esto, güey Antes del Muelas Antes del Muelas, güey Estuve un compa, güey De un deportivo en el que estoy, güey Rapeaba ahí en el barrio En Potrero, güey En Santa Úrsula, güey Con un sello que se llama Vendetta Pro, güey Ok, estuviste con Vendetta Ese fue mi primer Mi primer, este Cuando Mi primer rola que grabé Fue ahí, güey Con Vinny, güey Con mi compa, el René, güey Que en paz descanse, güey Este, ese güey Me produjo mis primeras Tres rolas, cabrón Y ahí me estaba quedando, güey Si no es porque a mi compa Lo Lo enfriaron, güey Me tuve que Me tuve que salir de ahí, güey Claro, claro Digo, me imagino que Que debe haber sido Un etapa complicada Y precisamente También me preguntaba Me preguntaba eso Que Lo que me gusta de tu música Aparte de la producción Que es Grandiosa Y de las ideas Que vienes manejando Que le metes Así un refresh Total a la música Algo que me gusta mucho Es que Creo que nunca te he escuchado Una canción triste Todas tus canciones Siempre son así De estar al 100 De estar Con toda la actitud Con toda la energía Y yo digo Bueno, o sea No hay algún momento triste En la vida de Charlie Soto Viejo Ando en busca de la felicidad Desde hace años, carnal O sea Amén Neta, güey O sea, yo Pues no No sé qué decir, cabrón No soy tan feliz Como aparento, cabrón Ok Pero Pero tratas de De canalizarlo Sí, güey No quiero ser el melancólico Que anda tirando sus rolas La neta, en él Uy, pues Perdón, hermano No Me encanta No, pero está muy bien Está muy chido Digo, hay demasiadas Cosas tristes en la vida Como para hacer más música triste Y eso Creo que es el mensaje Que yo puedo percibir de ti Y es algo que En personal Me gusta bastante De tu trabajo Y a lo que me refería Con que has trabajado Con muchas personas Que ¿Qué se te hace más fácil? O sea Trabajar Como O sea, cuando vas a otro estudio Pues tu chamba es más sencilla, ¿no? Te centras a escribir Tu letra Vas y grabas Sin embargo El ser productor Tiene ya toda una responsabilidad detrás O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué cambiar esto? Por esto que te va a dar más chamba, hermano Pues es que realmente Siempre me ha gustado como que Complicarte Ajá Como que medirme, güey Con la Con los O sea, con un buen Con una buena competencia, güey Entonces Pues yo dije No mames, ¿por qué? Estoy en este estudio Estoy rapeando con este güey Pero no sonamos como Suenan los grandes En las radios Como ¿Qué falta? Entonces me decidí Darme a la tarea, güey De Lograr sonar así, güey Entonces me metí Sin querer en el mundo del máster Y la mezcla, güey Que es una hermosura, cabrón Y yo creo que Es de lo que más me gusta hacer de De en este pedo de la música Masterizar y producir, güey Hacer que la rola suene Como debe sonar, güey Como Sí, claro Ajá Entonces por eso decidí Abrir mi disco Para yo producir O sea, para Porque rapeaba en tal lugar En tal lugar Y decía, verga O sea, pues no suena tan chido O sea, no se escucha chido El bombo Mi voz no se escucha tan chido Dije, güey Si quieres que las cosas salgan chido, güey Tienes que hacerlas tú, güey Claro Entonces tuve que aprender a hacerlo, hermano Y sí me ha costado trabajo, güey Tutoriales La chingada, güey Tengo un proceso, ¿sabes? Pero Sí Fíjate De que dices que competir, ¿no? De superarte Que te gusta superarte ¿Te consideras alguien competitivo, entonces? Sí, carnal Sí, güey Totalmente Vale, verga, sí, güey ¿Y quién crees que es tu mayor competencia? ¿O hay alguien así de los que están fuertes? ¿O tú eres tu propia competencia? No, pues yo, o sea Yo ahorita sí Ya sé que sueno verga, güey O sea, bueno, no sé Ustedes lo van a decir Este Pero no sé Pongo una rola, por ejemplo De Justin Bieber, güey Y digo No mames ¿Qué hizo el puto productor, güey? Para que este güey sonara así, güey Ok Entonces me pongo a estudiar la puta rola, güey Me pongo a ver tutoriales Hasta que me sale así, güey O No sé, güey El Visa Rap Me mama ¿Cómo produce el Visa Rap, güey? Exacto Bueno, cambiando un poquito la pregunta, ¿no? Tal vez ¿Quién es tu mayor competencia? No ¿Quién serían tus mayores influencias dentro del mundo? A la producción ¿De la producción? Ok A donde te gustaría llegar a sonar así Tu top o tu meta Pues DJ Khaled, güey ¿Khaled? Sí, güey Ese güey No, no mames Me gustaría sonar como ese güey También Visa Rap Últimamente Me encanta Me encanta cómo produce Y también el productor de Eljera El J. Rick Ok De los Rich De los Rich, sí Es una eminencia ese chavo Y pues mi tirada es competirle a esos güeyes Como tu top 3, ¿no? Ajá O sea, tanto de DJ Khaled Ajá Visa Y ya regresando ya a México Ajá Aunque sí, sí, sí Y ¿Qué crees que es lo que hace falta O lo que le hace falta a Charles Soto Para llegar a ese lugar? Pues tal vez dinero, hermano Paga este ¿Será? ¿Será? Pues tal vez Sí, pues porque esas personas utilizan buenos Un material, buenos plugins Bueno, no sé, güey No sé, sí me falta mucho por aprender de eso del mundo del máster Ok Siento que me falta eso, güey O sea, nunca acabas de aprender No, no, no Llegas al nivel que te gusta y luego dices No mames, güey Y escuchas otra y dices No mames Suena mejor ¿Qué pedo, güey? Suena mejor, güey Sí, soy un novato todavía Y nunca vas a dejar de ser un novato Nunca, güey Vas a dejar de ser un novato Claro, claro Siempre es estar alimentándote, ¿no? Siempre De no a música Sí, 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 exacto ¿Y de qué música se alimenta Charles Soto? ¿Qué escucha en el día? Puta ¿Rap? ¿Puro rap? No, güey No, no, güey Un productor, digo, debe tener como un amplio bagaje musical O sea, soy fanático del rap Me encanta el rap, me encanta la escritura Pero, o sea, no es que No, 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 no No escucho diario rap Escucho música de los ochentas, güey Eris Music, güey Me encanta, güey Me encanta y la música electrónica, güey O sea, me Es como tu día a día O sea, te bañas y escuchas electrónica Sí, o música de los ochentas Ok Sí, güey Ok ¿Y algún gusto culposo? ¿Algún gusto culposo, güey? Sí, sí, hay una música culposa Me gusta la música jodl, men Es una música irlandesa, güey Ok, no, o sea, si no lo digo Ah, sí, sí, sí Ok, la tengo que buscar para ver Es como... Ok, ok ¿Ya sabes, Pablo? Sí, sí Es música de mi mamá, güey Como muy, muy... Muy irlandesa, güey Reaccionada, ¿no? Ajá, ajá De mi mamá, güey, te lo juro Muy bien, muy bien Me gusta culposo es el karma Ajá, por Dios Fuertes declaraciones en esta entrevista Por Abismo Live Sin embargo, igual, o sea Metas a futuro, metas próximas O sea, ¿qué es lo que sigue para... Para Bini Rekord? Ahorita ya tienes tu estudio consolidado ¿Cuál es el siguiente paso? Pues llegar a una cantidad de seguidores En las redes sociales ¿Tienes un... Una meta? O sea, ¿qué...? Pues ahorita quisiera llegar El primero a los 10 mil seguidores A la lista En Facebook, en Spotify, en Instagram Mi meta es el pasito que sigue a llegar Ya saben, carnales, síganlo, síganlo, síganlo ¿Para qué? Si les gusta, eh, si les gusta Pre for channel Ay, sí, por favor, güey Ya me estoy muriendo, güey Muy bien, muy bien Eh, y ahorita ¿en qué estás trabajando? O sea, ¿qué música estás haciendo? ¿Tienes un disco en puerta? ¿Estás trabajando sencillos? ¿En qué estás...? Hice un disco con un compa, el Gallo Hice un disco del año pasado Que se llama Indalá Ok Pero, o sea, yo siento ahorita que Sacar un disco, güey No, no, no es la opción, güey Yo prefiero sacar O sea, ya está el disco Pero decidí sacarlo en sencillos, güey O sea, lo vas a ir soltando Uno por uno O sea, ahorita un disco no creo que O sea, que pegue tanto Si no me topa nadie, güey Es parte, ¿no? De adaptarte a esta nueva Ajá, sí, exacto Voy a sacar Mi meta de este año Es sacar una rola por mes, güey Ok Y ya tenemos material hasta noviembre, güey No, pues ya Casi todo el año Bueno, ya tengo todo el año O sea, tengo más de 12 rolas, güey Tengo como 50 rolas ya hechas, güey Pues de aquí hasta el siguiente enero, ¿no? Pues sí Pero ajá, las quiero sacar una por una Ok Y eso contando electrónica, rap, reggaetón O sea, en este disco vienen de todo No, de todas las rolas que tengo Ah, ok De todas las rolas que tengo Está entre eso Electrónica, rap, reggaetón Ok Hasta pop Digo, sí, es parte, ¿no? De lo de adaptarte Que antes como que los trabajos más largos Los álbumes como tal Eran como más comunes de ver, ¿no? Pero hoy en día tal vez no funcionan tanto Tú me dices que eres más cómodo de esta nueva idea Es este proceso de adaptarte, ¿no? A lo nuevo A las nuevas tendencias ¿Qué tan complicado ha sido para ti? O sea Te tocó, creo que la transición, ¿no? Ya en cuanto empezaste como en la música Ya venía como toda esta transición ¿Te tocó estar así de... Nada más con... Bajarlo de Lares? O sea Sí ¿Desde qué época empezaste más o menos? ¿Y cómo fue este proceso de adaptarte a las plataformas? Pues... Verga, Manu O sea, tú ya cuando empezaste a difundir tu música Ajá No sé, MySpace ¿Usabas MySpace? No, bueno No, no te tocó No, no A mí sí me tocó el MySpace Antes creo que era como SoundCloud y... Ándale Y ya con eso Empecé subiendo en SoundCloud mis rolas Y eran de electrónica Mis propias rolas de electrónica Ok Mi primer música que hice fue electrónica Ok Ajá Entonces te ha tocado como todo este proceso de evolución, ¿no? De todas las plataformas Sí, ajá Sí, sí, sí Entonces no ha sido tan complicado Pues no, fíjate que no ¿Tienes, no sé, TikTok? ¿Manejas TikTok? Sí, manejo TikTok, manejo Spotify Bueno, todas las plataformas Este... Instagram Whatsapp ¿Qué quieres pasar? Para que te escriban, no lo sé Uso Whatsapp Porque meta, ¿no? Sí, sí, güey Facebook Pues sí, güey, uso todas ¿Tú hagas hate en Twitter? ¿Dónde? No Ah, no, no tengo Twitter, güey No tengo Twitter Ah, yo te estaba buscando en Twitter Uno Yo solo Twitter Ah, puta madre Voy a abrirme un Twitter, güey Voy a abrirme un pinche Ojalá, ojalá Para poder seguirte Muy bien, muy bien Entonces me comentas que estás haciendo este disco Lo vas a ir sacando Ya está el disco, güey Sí, bueno, sí, ya está listo Pero lo vas a ir sacando ¿Vas a hacer visuales? ¿Vas a subirlo solo a plataformas? Voy a hacer videos Ajá Y voy a subirlas en las plataformas ¿Y alguna presentación ya que esté todo completo? ¿Alguna presentación oficial? Sí, esa es mi idea, carnal O sea, pagar unas chidas campañas, güey Obviamente con buen contenido para que tenga alcance Y ya después Me gusta ir a open mics, güey A tirar, güey Pero Pero pues siento que no es la clave Para que te conozca la gente Y ir a los open mics, güey Ok, sí Me comentaba alguna vez un amigo Que tal vez no es estar tocando y tocando puertas, ¿no? Sino tocar las puertas adecuadas Exactamente ¿Cuáles son las puertas adecuadas? Pues ahorita siento que son las redes sociales, güey Sí O sea, al principio era Vamos a una disquera Manda tu música a una disquera, güey Mandé mi música a Guti Records, güey Este... Pero ¿pa qué, güey? O sea, ¿pa qué chingados, güey? Digo, ahorita ya tienen sus propias disqueras Desde la vas a mandar, manda la Vini Records Mejor, ¿no? Nadie me llamó Lo mandé a todos lados Nadie me llamó, güey Entonces dije, ¿pa qué, güey? No me van a llamar, güey Y pues sí, güey O sea, te digo, mi nivel no era bueno Digo, hasta el 2021 Yo siento que mi nivel en máster y producción Este... Explotó, güey Entonces, digo, es un proceso, ¿no? Sí ¿Cómo cosechando frutos? Y apenas los vas recogiendo Ajá Claro, claro Digo, es un proceso natural Y para ti, o sea, este proceso Ha sido como muy esquemático Has tomado cursos Ha sido como escuela Todo ha sido empírico Ha sido como más natural Este proceso de aprender Todo ha sido por YouTube, carnal Todo ha sido por YouTube Todo... ¿Todo? ¿Has sido un por ciento de YouTube? Sí, 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 sí Bueno, lo de DJ lo aprendí a tocar por un compa, güey Este, que me enseñó a tocar Y fue el que me metió al primer antro Y a las fiestas y así Ajá Pero de ahí en fuera tú ha sido YouTube, ¿no? ¿Algún consejo que te gustaría darle para las nuevas generaciones? Las personas que están queriendo entrar en esto de la música ¿Crees que haya una clave? ¿No hay una clave como tal? No No, 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 no creo que haya una clave, güey Ajá Pues siento que solo haciéndolo, güey Aferrándose, trabajándole la gente La van a ver dura, güey Van a ver días que... Que van a ir a tocar y no va a haber nadie Una persona, güey Eso yo creo que ha sido lo más culero, güey Que vayas a tocar con todo el ánimo Y que haya dos, tres personas Viéndote, güey Entonces... Eso es lo más cabrón, güey Entonces que no se rindan, güey Y si tienen las ganas de aprender, güey Van a aprender solos en YouTube O por alguna forma van a aprender No van a esperarse a que alguien nos llame, güey Totalmente empírico, ¿no? Ajá, sí Es que sí es la forma, güey Hay que perrearle El consejo, ¿no? Sí, güey Es la forma, tal vez, ¿no? Por así decirlo Bueno, mi hermanito Ya casi para terminar Pues no sé Me gustaría que... Ya nos comentaste las redes que tienes Tal vez que le comentes Cómo te pueden buscar En dónde te pueden encontrar Qué es lo que vas a... Qué es lo que vamos a andar viendo De Charlex Soto Por estos últimos meses Bueno, pues... Este año les... Les espera Mucha música Bastante buena De bastantes géneros Reggaetón, hip hop Este... Incluso hasta pop Puedo sacar una de pop Me vale verga Voy a meterme una de pop Amén, amén Amén, amén Sí, pues es que les digo Que a mí me gusta Hacer de todo, güey Perfecto, perfecto Sí Y me pueden seguir en Instagram Como charlexsto En Spotify Como charlexsto, güey En YouTube Igual como charlexsto En OnlyFans Como charlexsto ¿Hay patas? Sí, güey Sí, tengo fotos de mis patitas Ok, ok Ya saben Búsquense OnlyFans Por favor, güey Van a ser rápidamente famosos Si no hay contactos en la industria Hay que crear tus propios contactos Exacto Hay que ir a buscar Hay que ir a buscar, güey La neta Y hay que moverse, güey Si no, nada sale, güey Nada sale Esa es la actitud, carnal Pues bueno Vamos a estar siguiéndote la pista Espero que no sea la primera y última vez Que te tengamos por aquí Creo que hoy te vas a quedar, ¿no? A tirar unos raps A tirar unos rapsitos Sí, voy a tirar unos pichas raps Porque escuché Ahí vamos a estar subiendo Voy a tirarme mi nuevo sencillo Lo saqué el viernes pasado Para que escuchen Y una rolita con mi Con mi compa El Rooster Salidito del horno Sí Pues muchas gracias hermanitos Muchas gracias gente de Aviones de Moraes Esta fue la segunda entrevista Espero que les haya gustado Dejenos ahí igual sus comentarios Vamos a estar muy dependientes de todo Y igual vamos a estar compartiendo Lo que el maestro Chalix Se quede con nosotros a rapear En un ratito Y ahí nos seguimos Saludos ¡Auu! ¡Gracias!